Bueno, las duplas de estudiantes de Padre de las Casas y Lautaro obtuvieron los dos primeros lugares en el concurso 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros, con el cual la carrera de pedagogía en educación de la Universidad Autónoma de Temuco incentivó la creación de juegos para niños entre los 2 y los 7 años. La propuesta consideraba crear alternativas considerando el distanciamiento social. La Universidad Autónoma de Chile premió a estudiantes de Padre de las Casas y Lautaro por la creación de innovadores juegos infantiles, ello en el marco del concurso 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros, que buscó desafiar a estudiantes de enseñanza media a idear juegos para niños entre los 2 y los 7 años de edad, enfocados en el distanciamiento social. La lucha de números le pusimos y fue más que nada porque se respeta el distanciamiento y pueden los niños jugarlo de una forma cómoda y es divertido, porque pueden ir ellos, tienen que ir siguiendo distintos caminos que van creando los números que están en el suelo. Bueno, nuestro juego fue basado en globos para que el niño pudiera expresar sus sentimientos en esto de la pandemia, ya que hay felicidad y tristeza, así que quisimos que ellos reflejaran sus sentimientos a través de este juego. La iniciativa fue organizada por la Carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y la Unidad de Admisión y Difusión de la Universidad Autónoma de Chile. El objetivo de este concurso es dar a conocer principalmente la Carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de nuestra universidad, a través de un concurso que sea lúdico o de un juego, en el cual las estudiantes de enseñanza media tenían que crear una actividad para los niños que están en sus hogares. Participaron alrededor de 20 estudiantes porque esto eran duplas y llegaron 7 videos. Los videos van a ser difundidos a través de nuestras redes sociales para que los niños puedan jugar de esta forma en sus casas. Una instancia que llamó a dejar fluir la creatividad en alumnos de enseñanza media para que los más pequeños puedan jugar y aprender. Resultados que serán difundidos en una serie de videos que estarán disponibles en la red pedagógica de la Universidad Autónoma de Chile y todas sus redes sociales. Bueno y la semana del saludo se está desarrollando al interior del centro de diagnóstico y tratamiento del hospital.